Exactamente, Víctor Pacheco creo que formó parte del primer grupo porque estuvieron, hubo tres o cuatro grupos de los del 41 e inclusive fueron a actuar en el Festival de Jesús María o sea que tuvieron su repercusión, su renombre es una pena que en aquella época no hayan seguido el grupo formando ya que tenían cierto prestigio y bueno, y Víctor lo recuerdo muy bien porque Víctor es prácticamente el segundo de los hijos está Alcides que falleció hace poco y Víctor que es el segundo de los hijos varones de Doña Natila Doña Natila, él siempre lo recuerdo y bueno, son la ley de la vida llegamos a época, a un momento en que ya no damos más y nos vamos nomás Víctor integraba en ese momento los del 41 con Carlos Rubino con Gerardo Quintero y el profesor Guillermo Córdoba Guillermo Córdoba, exactamente y creo que después tuvo Patato González también haciendo algo así que bueno, era el grupo y bueno, nos recordemos es lástima que no tenemos una grabación de ellos sería lindo poderlo poner, ¿no? pero bueno ¿No es la característica, José? actuaban con el uniforme de salida o sea, vestido de soldado vestido de soldado, claro pero está como similar a cuando participaron los viajeros en Buenos Aires que estaban, los que ganaron fueron el 14-8 que eran tres soldados y actuaban justamente como soldados los viajeros salieron, o sea, cuando era de esa misma época y acá Víctor Pacheco y el gringo todos tenían los norteños los norteños, ¿no? no, los sorzales norteños los sorzales norteños los sorzales norteños, eso porque después se hizo grande pero en aquellos tiempos eran los primeros así que se destacaron porque todos anduvieron en Radio Nacional este, los del 41, tuvieron Radio Nacional y en LV2 que ya era muy, era difícil llegar te digo porque yo estuve con los guardubos y en aquel tiempo llegaron la televisión, llegaron la radio no era como ahora que ahora es más sencillo bueno, José, como siempre, agradecerte por este aporte recordar al querido Víctor Pacheco uno de los pachecos que tiene poca prensa porque él no, 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 digamos como que no se dedicó, pero era un cantor sí, y doblemente por su trabajo como era policía policía y comisario con un alto en esta jerarquía a veces ellos se privan de hacer muchas cosas porque no pueden trascender o ser muy populares pero de cualquier manera creo que, bueno lo vamos a despedir y ojalá que estén con sus hermanos, con quien sea reunidos ahí en el cielo bueno, muchas gracias